Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a todos ustedes, hoy en día venimos a partir un año más de provincialización, estar en la asociación solemne junto a la economía de Teno Tirole, junto a toda la gente, pidiendo reúnenla a la provincia de Teno Tirole. Alcalde, ¿cómo está el cantón de Bacha? Bueno, el cantón es reconocido a nivel nacional por ser productivo en el tema avícola, también es conocido porque siempre somos azotados por la naturaleza cuando un río se sale y es uno de los problemas grandes que tenemos, que vamos a tratar de chupar si tenemos nuestra situación, hay muchas esperanzas, un reto y otra presión junto a los nacionales, vamos a tratar de trabajar junto a nosotros para poder afrontar el producto que es bueno. Alcalde, ¿cuál es un mensaje final para la provincia de López? Tiene mucha expectativa la provincia, los jóvenes alcaldes que hoy hemos sido electos, han demostrado la confianza de nosotros, vamos a hacer un trabajo muy grande para que nuestra provincia sea muy grande. Viva la provincia de López y viva el cantón de Balsa. Que viva. Para Radio Galáctica, recorriendo los cantones del Ecuador. Gracias.